Más allá del escenario, un podcast del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén. Muy buenas, soy Elena Cuenca y en el episodio de hoy nos acompañan Alex y Alberto, alumnos de flauta travesera y producción y gestión. Vamos a hablar de Jaén como provincia y ciudad, y más en concreto sobre nuestro conservatorio. Presentaremos todas las especialidades que se imparten, así como las oportunidades que se ofrecen a los estudiantes, y lo que hace que este centro sea un lugar excepcional para aquella o aquella que quiere desarrollar su vínculo con la música. Además, contaremos con algunas intervenciones del alumnado y profesorado. Por último, la sección El Rincón de la Curiosidad, donde conoceremos, como siempre, algún dato interesante. Alberto y Alex, bienvenidos. Hola, Elena. Hola, buenas, Elena. Bueno, pues en primer lugar, ¿qué le podrías contar a nuestros oyentes sobre la provincia de Jaén? Pues mira, Elena, Jaén es una provincia ubicada en el noroeste de Andalucía, la cual ostenta tesoros culturales y paisajes naturales, que la convierten en un lugar encantador para visitar y explorar. Es conocida como la capital mundial del aceite de oliva y el hogar del mar de oliva, el cual es un paisaje que se extiende hasta donde alcanza la vista. Más allá de su fama oleólica, la provincia de Jaén es un conjunto de historia y patrimonio. En ella hay más de 400 castillos, convirtiéndola, tal y como dice Paz Madrid, en Jaén hoy, en la provincia con más fortalezas de este tipo por metro cuadrado en toda Europa. Entre sus tierras resalta Nubes y Baezas, ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, las cuales destacan por su entorno monumental, que incluye palacios, plazas, iglesias y calles empedradas que se conservan perfectamente. También se encuentran pueblos con encanto, como Baños de la Encina, Cazola o Alcalá Real, entre otros. Centrándonos en la capital, que es donde se sitúa nuestro conservatorio, esta destaca por su catedral, que es la joya renacentista de la ciudad. El castillo de Santa Catalina, que construido en el siglo XIII, ha sido utilizado en numerosas ocasiones como lugar de defensa de la ciudad. El Museo Íbero, donde podamos encontrar la Dama de Baza y Dama de Elche, dos esculturas de gran valor histórico y artístico. El Arco de San Lorenzo, que forma parte de la extinta iglesia de San Lorenzo, siendo un antiguo acceso que conecta las calles Almendro Aguilar y Madre de Dios. Y, como no, los Baños Árabes, que forman parte de un conjunto arquitectónico de influencia cultural islámica, la cual refleja así la riqueza histórica y artística de Jaén. Si nos vamos a Óbeda, encontramos la Sacra Capilla de El Salvador. El Palacio de Diana Ortega, que actualmente es un parador de turismo, el Palacio Vázquez de Molina, que hoy en día es el Ayuntamiento, la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, el Hospital de Santiago, el Palacio de las Cadenas, la Sinagoga del Agua o la Puerta de Granada, entre muchos otros. Por su parte, en Baeza, no podemos dejar de lado la Plaza de Santa María, junto a la Gran Catedral de la Natividad, el Palacio de Jabalquinto, la Antigua Universidad, donde Antonio Manchado impartió clases, el Palacio de Sarcedo o la Plaza del Póbulo, entre un largo, etc. La lista de lugares a conocer en Cazorla incluye los Palacios de las Cadenas y de la Victoria, la Plaza de Santa María o las Iglesias de San José, San Francisco o del Carmen, entre otros. El Castillo de Hiedra es una de las visitas obligatorias de este pueblo, ya que además es la sede de museos de arte y costumbres populares del Alto Guadalquivir. El Castillo de Baños de la Encina es uno de los más antiguos e interesantes de Europa. Este pueblo es uno de los más pintorescos de Jaén, sobre todo por sus casas de piedra labrada, su iglesia y su castillo, declarado Monumento Nacional. El casco antiguo de Alcalá de la Rea está declarado Bien de Interés Cultural. El Castillo de Fortaleza de la Mota es, sin duda, el protagonista de este pueblo. Se corresponde con el modelo clásico de ciudad musulmana de la época del Al-Ándalus y dispone de varios círculos de murallas. También merece la pena la visita de la Iglesia Mayor a Cial, con una extraordinaria decoración interior de estilo plateresco. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar los cuatro parques naturales, que son Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, de Peñaperros, Sierra de Anduja y Sierra Mágina, unidos a los parajes naturales del Alto Guadalquivir, la Cascada de la Cimbarra y la Laguna Grande, y las reservas naturales de la Laguna Onda y la Laguda del Chinche. Además de todo ello, Jaén ofrece una experiencia gastronómica muy variada, la cual refleja la tradición culinaria de Andalucía. En la provincia hay cinco estrellas Michalín, estando cuatro de ellas en la propia ciudad en un radio de 100 metros, lo que la convierte en la nueva capital gastronómica del sur en 2024. Pues sí, chicos, la verdad es que sumergirse en la historia, la cultura, la gastronomía y la naturaleza de esta encantadora región del sur de España es una oportunidad única. Os invito a todos los oyentes a que la visitéis si no la habéis hecho aún. Y ahora, ya adentrándonos en nuestro centro, ¿cuáles son las especialidades que se pueden cursar en él? Sabemos que en Andalucía el único conservatorio que imparte la especialidad de producción y gestión es el CSM en Jaén. Contanos un poco más. Pues sí, Elena. En nuestro conservatorio se imparte la especialidad de producción y gestión y es una apuesta del Conservatorio de Jaén por la innovación en las enseñanzas superiores de música, siendo este el primer conservatorio público que incorporó este plan de estudios en España. Más adelante dedicaremos un episodio completo para hablar de esta especialidad en profundidad. Además de producción y gestión, en el CSM en Jaén se imparte la especialidad de interpretación con los diferentes itinerarios de instrumentos sinfónicos que incluyen cuerda frutada, viento madera, viento metal y percusión. También contamos con las especialidades de piano, guitarra clásica, canto y flamenco, con los itinerarios de guitarra flamenca y canto flamenco, habiéndose incluido este último en el curso actual. El profesorado de nuestro centro está formado por profesionales que aportan una interesante mezcla entre la experiencia y la innovación. Todo ello con el objetivo de conseguir que el alumnado ocupe un puesto en la primera línea musical, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy tenemos con nosotros a Rubén, director del centro, y a Carmen, jefa de estudio. Elena, si no te importa, te cedo la palabra para hablar con ellos y que nos puedan contar un poco acerca del conservatorio. Por supuesto, Alberto. Bueno, pues comenzamos hablando con Rubén Fernández, director de nuestro centro. Rubén, te vamos a hacer una serie de preguntas. Y bueno, sobre todo, bienvenido a nuestro podcast, que es la primera vez que vienes. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, buenos días. Estamos encantados de que estés por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta es que nos gustaría que nos explicases a todos nosotros y nosotras qué es lo que caracteriza al Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén. Bueno, pues quizá uno de sus principales rasgos sería esa atención personalizada e individualizada que se ofrece al alumnado a todos los niveles, ¿no? Desde la misma oficina de administración del centro hasta, bueno, el propio trato por parte de la jefatura de estudio y la configuración de horarios y demás. Y luego, cómo no, a nivel de aula también la enseñanza del profesorado, ¿no? Que está muy encima, está muy pendiente y hace una enseñanza muy personalizada, pues prácticamente todo el conjunto del profesorado con sus alumnos, ¿no? Además, en este centro, bueno, se tiene la peculiaridad de que conjuga muy satisfactoriamente un profesorado joven con otro más veterano, pero que ambos tipos de profesorado, la verdad, que se combinan muy bien y ofrecen, bueno, pues alta dosis de calidad, de experiencia y de actualización en las metodologías y en la enseñanza, la verdad. Lo mejor es que, bueno, aquel alumnado interesado en conocernos, pues que se inscriba a las puertas abiertas que vamos a realizar en próximas fechas, del 8 al 10 de abril, pueda conocernos de primera mano. Claro que sí, en la página web puede encontrar toda la información de esta jornada. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. Y bueno, la segunda es que nos gustaría también preguntarte acerca de la evolución del centro. Bueno, sabemos que ya son 14 años lo que lleva sus puertas abiertas, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú esta evolución que hemos ido teniendo y que hemos ido viviendo, ¿no? Sí. Algunos la hemos vivido bastantes años también. Sí, tú precisamente lo viviste como alumna primeramente, ¿verdad? Y eres muy buena conocedora de esta evolución, ¿no? Ahora ya eres protagonista, eres parte intrínseca del centro, ¿no? Y en parte muy activa, por cierto. Te felicito por ello. Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, es un centro relativamente joven ya, son 14 años. No nacimos ayer, todavía no tenemos la mayoría de edad tampoco, pero ya estamos plenamente consolidados en el mapa de Conservatorios Superiores de Andalucía y de España también, por supuesto. Contamos con un total de 20 especialidades o itinerarios, con las últimas incorporaciones de los dos itinerarios de flamenco y los últimos itinerarios de interpretación, de guitarra y canto que se dieron durante estos cinco o seis últimos años, ¿no? Hasta configurar, pues eso, un mapa completo de 20 especialidades e itinerarios. Una plantilla del centro de profesorado también más consolidada que años anteriores, con un mayor porcentaje de profesorado ya fijo en la plantilla. Mayor presencia también por parte del alumnado de distintas procedencias, no solamente de Jaén y provincia, sino que ya contamos con alumnado, pues prácticamente de toda la geografía andaluza y del resto de España, sobresaliendo también alumnado que llega de Castilla-La Mancha e incluso Murcia, ¿no? Entonces, bueno, el centro, ya digo, es joven, pero con muchas ganas de seguir progresando y de seguir, bueno, pues dando al alumnado todo aquello que nos requiere y que necesita, ¿no? Y dárselo siempre en las mejores condiciones. Claro que sí, además tenemos muchas ganas. Mucha ilusión por parte de todos, sí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que yo creo que esta promete. Un tema de interés para todos y todas es la apertura del nuevo centro. Entonces, pues queríamos preguntarte que nos digas qué supone, qué va a suponer la apertura de este centro y, bueno, cuáles son las fechas previstas para que podamos disponer de él. Claro, quizá, bueno, en toda esta consolidación que comentaba yo previamente, ¿no? Todavía tenemos esa rémora, ¿no?, de no tener un edificio propio, de tener limitadas nuestras enseñanzas al horario de mañana y eso ocasiona, bueno, incontables contratiempos tanto al profesorado como al alumnado principalmente, ¿no? Bien, esta dificultad se va a solventar ya próximamente. Estamos muy ilusionados porque, bueno, la construcción del futuro edificio que acogerá nuestras enseñanzas sigue su camino, bueno, al ritmo que la administración y que la propia constructora se puso, que no es un ritmo alto, ciertamente, pero por lo menos están trabajando, ¿no? Y, bueno, todo marcha sobre lo previsto, sobre el calendario previsto y, bueno, se prevé, pues eso, que dentro de menos de un año, de 11 meses o un poquito más de 10 meses, menos de 11, para principios de febrero, finales de enero del año 2025, pues que la construcción del edificio esté finalizada, ¿no?, por completo y ya que estemos en disposición de poder marcharnos allí y comenzar y continuar, mejor dicho, nuestras enseñanzas en una nueva sede, un nuevo edificio y que serán unas nuevas enseñanzas, digamos que será un punto y aparte y aquello constituirá ya, pues, una nueva etapa que, sin duda, yo estoy convencido de que nos traerá muchísimas alegrías tanto a la comunidad educativa como a todo el entorno que nos rodea de la ciudad de Jaén, de la provincia, porque este conservatorio está llamado a ser un centro de referencia en la enseñanza musical, en la música, en la cultura, en Jaén y en Andalucía. Sí, la verdad que no hace mucha falta y además el conservatorio superior de Jaén se merece. Sí, por supuesto. Un edificio. Llevamos muchos años luchando, el profesorado, pero también el alumnado. Hay que tener en cuenta que estos alumnos y alumnas han apostado por Jaén durante los últimos 14 años, muchos ya han terminado y no han visto un centro nuevo, pero apostaron por nosotros, ¿no? Ellos fueron también, en su momento, fueron un pequeño ladrillo, la construcción del edificio, porque sin ellos, evidentemente, este centro no tendría sentido. Y, bueno, la Administración nos va a recompensar, va a recompensar esa apuesta que tantos alumnos y alumnas han tenido por Jaén, pues eso, con un nuevo edificio, acorde a nuestras enseñanzas, con la dotación necesaria para llevarlas a cabo y que estoy seguro de que será muy beneficioso y provechoso para todos. Claro que sí. ¿Sabemos si ya el año que viene podremos mudarnos o todavía hay que verlo? Bueno, por nosotros, yo ya lo dije, ¿no?, en el acto de apertura de este curso académico, allá por el mes de octubre, ya lo hice saber públicamente, se lo hice saber así a la Administración también, que nosotros estábamos dispuestos a mudarnos en cuanto nos diesen luz verde, ¿no?, en cuanto tuviese el edificio. Pero, bueno, la verdad es que la construcción del edificio no será el único trámite o el único paso necesario para poder marcharnos allí, ¿no? Ahí hacen falta algunos pasos más y eso corre a cargo ya de la Administración, es la que tiene que dar esos pasos y habilitarnos el traslado, ¿no? Pero estaríamos encantados, aunque haya que trabajar doblemente para hacer doble horario, hacer una mudanza. Aquí yo sé que todo el mundo va a estar dispuesto a arrimar el hombro. Claro que sí. Y buscando el beneficio de todos, que es lo que todos queremos. Bueno, pues esperemos que sí sea. Ojalá. Bueno, y ya con la última pregunta, pues, ¿qué iniciativas se llevan a cabo para garantizar la participación activa del alumnado del centro? Bueno, el alumnado pues tiene, los cauces habituales de participación, ¿no? En todo centro de enseñanza superior, que son, bueno, el más habitual, el común es el consejo escolar, ¿no? Con todos sus representantes del consejo escolar. Bueno, tienen las puertas abiertas de los despachos siempre. Tiene, bueno, la oficina de administración también. Tiene, bueno, diversos buzones para establecer comunicaciones también a través de Moodle Centros. Y, bueno, y recientemente, por fin ya también se va a reactivar, bueno, se va a crear una nueva asociación de alumnos que veníamos de algunos años que había estado inactiva la anterior y ha sido necesario, bueno, pues crear una nueva para que realmente sirva también de motor importante en la participación del alumnado, en su implicación, en las actividades que se realizan, en su implicación, bueno, en todas las demandas que sea necesario realizar. Y, bueno, estoy convencido de que hay muchos alumnos interesados, eso, en participar y en dar su granito de arena para que el centro evolucione y crezca y se consolide, se mantenga. Claro que sí. Son muy buenas noticias que se haya reactivado. Sí, por supuesto que sí. Bueno, Rubén, pues nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y felicidades realmente por esta labor que hacéis y por estos podcasts que son sin duda también una seña de identidad ya en el centro. Pues muchas gracias. Esperamos verte por aquí otro día. Cuando me invites estaré encantado de participar. Bueno, para el turno de Carmen. Bienvenida, Carmen, a nuestro podcast. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, te vamos a hacer un par de preguntas, ¿vale? La primera es ¿qué oportunidad ofrece el conservatorio para que los estudiantes adquieran una experiencia práctica y se pongan ante un público? Bueno, desde el centro se organizan las propias actividades de aula, audiciones, etcétera, ¿no? Que se organizan entre la sala de conferencia y Paraninfo del centro. Y luego, además, intentamos que tengan oportunidad de salir fuera, de probar otro escenario, de contactar con otro tipo de público. Como, por ejemplo, en el ciclo de las tardes musicales que organizamos en colaboración con la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Participan sobre todo grupos de música de cámara que estamos intentando que la música de cámara sea una asignatura que tenga mayor peso, que les dé opciones de salir al escenario en pequeños grupos. Y luego también tienen oportunidad de tocar con sus grandes agrupaciones, bien banda, orquesta. Después de los encuentros siempre se suele hacer conciertos bien en Teatro Danimelia, a veces en Fantalionor también. Y hay una experiencia que yo creo que también es muy positiva para ellos, que es la de los festivales, que siempre se intenta que el Ensemble, o, por ejemplo, la Banda del Trampe, la Banda de Trompeta, acompañan a los ponentes. Entonces creo que es una experiencia para ellos bastante potente, porque tienen la oportunidad de trabajar o de ver presencia escénica, comportamiento en el escenario, pues de gente de mucho nivel. Y para ellos es muy importante. Por ejemplo, ayer mismo Ensemble de Sasofón me acompañó a Jesús Renese, a nuestro ponente de Sasofón. Y creo que son oportunidades que ellos pueden aprovechar bastante. Qué bien. Además, justamente estamos ahora mismo con varios festivales. La semana pasada, esta semana también. Y seguimos, ¿no? Estos meses la verdad es que son muy intensos. La verdad que sí, sí. Bueno, pero seguimos con otra pregunta, ¿vale? ¿Cuál sería tu mensaje para inspirar a aquellos y aquellas estudiantes que nos escuchan y consideren nuestro conservatorio como una opción formativa? Bueno, yo le diría que en ese momento un poco de incertidumbre, ¿no? Cuando estás decidiendo algo tan importante como es dónde voy a estudiar mi enseñanza superiore. Es una decisión, sin duda, difícil. Entonces, yo le diría me gustaría transmitirle un poco el por qué apostar por el CSM Hein. No puedo dejar de hablar del equipo educativo que tenemos, ¿no? Del nivel del profesorado, de cómo se involucran en su actividad docente y mucho más allá de actividades que se organizan, ¿no? A diario. Y luego también le hablaría de cómo configuramos nuestro plan de estudio a nivel de asignatura adoptativa en el que pueden encontrar tecnología, flamenco, producción y gestión. Creo que hay una oferta formativa y bastante potente que les puede ser muy útil para el futuro. Y luego también nuestra agrupación, el taller de interpretación barroco, la asignatura de proyectos artísticos de centro que les permite trabajar en diferentes agrupaciones en un mismo curso. Y sobre todo, sobre todo, yo creo que le transmitiría un poco el compromiso sincero. Creo que hablo de parte de toda la comunidad educativa, de todo el profesorado, pero también del equipo directivo, el compromiso sincero con su formación y con su futuro. El que estamos aquí para darle el mejor soporte que podamos para que ellos puedan desarrollarse como músicos y puedan florecer aquí en nuestro centro. Así que... La verdad que sí. Una oferta muy completa. Entonces, bueno, desde aquí animamos. Además, antes hemos comentado que la jornada de Puertas Abiertas son ahora, ya mismo, en abril, del 8 al 10 de abril. Entonces, bueno, ya hemos dicho que invitamos a todo el mundo a que vengan y nos visiten y nos conozcan, que no sea solo decirlo, sino que nos conozcan y nos puedan comprobar. Que conozcan al profesorado, que conozcan un poco el centro, el ambiente en el que se trabaja. Exacto. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Un placer. A continuación, le hemos pedido a algunos profesores y profesoras de nuestro conservatorio que nos hablen brevemente de su departamento o especialidad. Entrevistamos a Luis Váez, catedrático de violín, Jorge Giner, de trompeta, Raquel Romero, de producción y gestión, Juanjo Mudarra, de piano, y Charo Ruiz, de flamencología. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Luis Váez. Bienvenido, Luis, a nuestro podcast. Hola, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues queremos contarle a nuestros oyentes sobre el departamento de Cuerda Arco. Además, aprovechando que ahora mismo estáis con el festival, ¿qué nos puedes contar sobre este también? Pues nada, el departamento de Cuerda Arco está formado por dos profesores de violín, tenemos el quinteto de cuerda, dos profesores de violín, viola, chelo y con trabajo. Y es verdad que esta semana nos habéis pillado con las actividades, con el lío que tenemos, porque todos los años hacemos, es tradicional, ya sea el festival de Cuerda Arco y pues es un espacio de convivencia de todos para, todo el mundo puede entrar a todas las clases, puede ver tanto a sus profesores de masterclass como a los de otras especialidades y también hacemos talleres importantes también de tipo lutería, relajación, ya estuvimos en el de relajación, que es muy interesante y hoy tenemos también higiene postural, o sea que tenemos todas las semanas de actividades. Súper completo, de hecho conjuntas también, porque entra ahora mismo a clase y está ahí todo. Sí, sí, hay talleres que son globales para todo el mundo como el taller de relajación que tendrías que ver allí pues todo el mundo con las colchonetas y además que genera eso un buen ambiente de convivencia. La verdad que parece súper interesante estos festivales. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo este festival? Pues que yo recuerdo desde que vine ya son tres años y antes también. ¿no? Sí, sí. Qué bien. Pues bueno, enhorabuena por ese trabajo porque la verdad que lo vamos siguiendo en redes y lo que vemos por aquí por el centro y nos gusta bastante. Bueno, pues muchísimas gracias. Y nada, animamos nuestros oyentes también a que, bueno, si son de cuerda, ¿no? Pues que se pasen también por aquí. Claro que sí, aquí estamos. Y nada, muchísimas gracias Luis por tu aportación. Pues gracias a vosotros. Bueno, ahora tenemos aquí a Jorge Ginés, catedrático de trompeta y Jorge, queremos que todos nuestros oyentes conozcan sobre viento metal y viento madera, en especial el trabajo que hacéis en el aula de trompeta, que como bien sabemos, la trompeta está en Jaén. Hombre, no te quede por la menor duda. Buenos días, Elena, buenos días, tanto a ti como a todo tu equipo. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos en general en todo el viento, en trompeta especialmente, porque la verdad es que según los profesores que han estado en el festival, tenemos una de las mejores aulas de Europa, lo cual, bueno, pues nos llena de satisfacción por el trabajo que hacemos. Soy jefe de departamento, del departamento de viento y en este caso en nuestro conservatorio pues imparten todas las especialidades de instrumentos sinfónicos, tanto de viento metal como de viento madera. Flauta, oboe, clarinete, saxofón, fagot, trompa, trompeta, trombón y tuba. Y no olvidemos la percusión que está en nuestro departamento que hace el instrumento de viento. Sí, sí. ¿Qué más quieres que te cuente? Pues que nos cuente un poco sobre el trabajo que hacéis en el aula de trompeta que veis que... Sabemos que os movéis muchísimo, ¿no? Sí, bueno. No paráis. Ya tengo muchos años de experiencia en esto de tener aulas en conservatorios superiores y bueno, cuando llegué a Jaén y además rodeado de grandes compañeros dentro del aula de trompeta que además habían sido alumnos míos, ha sido mucho más fácil poder llevarlo a cabo. Tenemos un movimiento importante en las redes sociales, somos el aula más numerosa de España. ¿Cuántos alumnos? A veces pierdo la cuenta pero creo que somos 31 ahora mismo. Madre mía. No lo tengo del todo claro. Sí, yo cuando veo las fotos, ¿no? Sí, bueno, y hay falta gente. Ahí siempre faltan 5 o 6 que, bueno, por motivos laborales, por cuestiones, no están. Pero sí es verdad que es un aula muy numerosa, hacemos infinidad de actividades, nos movemos mucho por las redes, como digo, porque consideramos que es importante que no solo hacer el trabajo sino que la gente la conozca porque, bueno, está muy de moda ahora la frase si no apareces, no existes y yo creo que en los tiempos que corren es fundamental que haya espacio donde se promueva la labor docente y, como no, los logros del alumnado. Es una de nuestras premisas, el hecho de que la gente conozca nuestra labor y además conozcan los éxitos que va teniendo nuestro alumnado que están, bueno, si veis en las redes, están ocupando puestos en orquestas jóvenes prácticamente de toda España. Sí, nos seguimos y la verdad que vemos todo, ¿no? de cuando estaban los chavales en la orquesta. También hemos seguido con el festival que, madre mía, qué cantidad de actividades habéis realizado y enhorabuena. El festival ha sido impresionante. Porque ha sido todo un éxito, ¿verdad? Ha sido increíble. Además, este año la parte de viento metal porque el de viento madera está esta semana. La parte de viento metal la han llevado a cabo los profesores Javier Polo y Francisco Gil, la organización, a los cuales desde aquí aprovecho para reiterarles el agradecimiento al departamento porque ha sido increíble la labor que han hecho. Hemos tenido clases magistrales de ponentes, dos ponentes de trompeta y luego de toda la especialidad de uno más. Independientemente de esto hemos tenido conferencias y charlas todas las tardes de temáticas diversas desde el acceso a puestos profesionales de interpretación hasta el trabajo fin de grado hasta talleres de respiración. Bueno, hemos estado muy ocupados esta semana, mañana, tarde y noche. Tuvimos dos conciertos, uno fue el de profesores que fue todo un éxito donde los ponentes interpretaron diversas piezas y luego el de orquesta de la orquesta de profesores del centro que fue un exitazo total y rotundo con nuestro espectáculo sinfónico flamenco. El festival terminó como todos los años con el concurso de trompeta en su tercera edición que ganó Daniel Borja y que patrocina la Casa de Instrumentos y bueno, ya están todos los ponentes en su casa y muy contentos y muy contentos todos y todas por esta fantástica semana. Esperemos que esta que estamos empezando ahora con el viento madera pues sea igual de fructífera. Claro que sí. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias. Ya sabes que aquí puedes volver cuando quieras. Esperamos verte pronto. Yo soy muy pesado. Cuando queráis, aquí estoy con vosotros y vosotras. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, para ahora es el turno de Juanjo Mudarra, catedrático de piano. Muy buena, Juanjo. Queremos que nuestros oyentes conozcan el departamento de tecla, canto y más en concreto el aula de piano. Así que bueno, cuéntanos sobre los profesores, las actividades y demás. Muy buena, gracias por esta invitación. Pues mira, el departamento de piano en realidad se llama departamento de tecla y canto y lo conformamos seis profesores. Tres de piano, una profesora de canto que es Marta Illescas, el profesor de repertorio con piano para voz que es Ángel Cabrera, el jefe de departamento que es Alberto de la Hera de improvisación y acompañamiento y bueno, y como he dicho, los tres profesores de piano que son Alexandra Bianchi, Margarita Fernández y yo, Juanjo Mudarra. Perfecto. Esos somos los profesores. Vale, y sobre las actividades porque bueno, vemos que ahora empecé a tener un festival, Hemos visto que tenía un festival, más actividades, también hace poco, ¿no? Un curso. Exacto. Bueno, pues aparte de las audiciones que tienen todos los departamentos, en nuestro caso las intentamos hacer cada mes, pues tenemos una serie de actividades fuera de, digamos, de lo que es la parte más escolástica, ¿no? Tenemos, hemos tenido clases magistrales, en este caso de un gran pianista, de José Ramos Santana, que vino el día 12 de marzo, hace poquito, de Estados Unidos y hizo un hueco en su agenda para atendernos a nosotros. El día 20, es decir, mañana, tenemos el maratón de piano que organiza la Diputación de Jaén en el Teatro Infante Leonor y allí estaremos actuando a última hora como todos los años y efectivamente, como tú has dicho, tenemos el festival de piano que va desde el día 1 de abril hasta el 4 de abril. Son esos cuatro días que van justo antes del Premio Jaén. El Premio Jaén comienza precisamente esa tarde del día 4. Entonces, aprovechando el tirón del Premio Jaén y todo lo que significa, ¿no?, para nosotros y para nuestra ciudad, pues hemos organizado este festival de piano justo antes. Y también lo hemos hecho con la idea de que coincida con una actividad que es el día 2 y 3, que son los pianos en la calle que organiza la Diputación y también vamos a participar y de esa forma digamos que englobamos todas las actividades de pianística y concertística dentro de la misma fecha. Aparte, el día 1 de abril tenemos también un taller, es un taller que, bueno, viendo la demanda que tiene nuestro departamento por parte del repertorio, repertorio de música barroca, pues hemos decidido llamar a Ana Moreno, una clavecinista de Sevilla que, bueno, por su currículum y por su trayectoria por también amistad con nosotros, pues ha organizado también su agenda y va a venir el día 1 para hacernos un taller de Domenico Scarlatti, ya que nuestros alumnos tocan ese tipo de repertorio. El 2 de abril vamos a hacer una visita al órgano de la catedral de la mano del organero Juan Manuel Rico y nos va a explicar cómo está hecho y, bueno, digamos, toda su infraestructura por dentro, digamos, nos va a enseñar el órgano por dentro. Como digo, el 2 y 3 de abril los pianos en la calle, la lonja de la Diputación Provincial y el 3 y 4 como colofón vamos a terminar con unas clases magistrales de piano de mi amigo el gran pianista Domenico Codispotti que, como digo, también ha hecho un hueco en su agenda para atendernos. Y luego, a partir del día 4 hasta el día 13 tenemos el Premio Jaén que estamos deseando que comience. Entonces vienen ahora unos días bastante interesos. Sí, sí, sí. Para lo que es el departamento de piano son unos días estupendísimos. Perfecto. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que vuelva a visitarnos otro día. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Pues a continuación escuchamos a Raquel Romero, catedrática de producción y gestión. Raquel, háblanos sobre la especialidad de producción y gestión brevemente. Y digo brevemente porque, como bien sabes, vamos a hacer un programa específico con todos vosotros para hablar de la especialidad. Perfecto. Buenos días. el grado en producción y gestión es un programa académico que está diseñado para formar profesionales en la gestión de proyectos culturales y artísticos con un enfoque específico en la música. Los estudiantes adquieren conocimientos en diferentes áreas como puede ser gestión de eventos, marketing, administración de organizaciones musicales, derechos de autor, entre otros. y yo creo que es una excelente opción para quienes desean combinar su pasión por la música con habilidades de gestión y administración. Sirve realmente para poner en contacto el hecho musical con un público, una audiencia. Y realmente el tipo de actividades que realizamos difieren mucho desde la realización de formación complementaria gracias a diferentes tipos de ciclos, salidas formativas, por ejemplo ahora vamos a ir tenemos pensado hacer un proyecto interdisciplinar y también salidas con programa de Erasmus Plus. También tenemos el podcast que funciona de maravilla, también instalaciones sonoras, entre otras muchas actividades que podemos realizar. Por último, destacar que somos uno de los dos centros públicos que expiden títulos equivalentes a grado y la verdad que es un gran lujo poder estar aquí y formar parte de este gran equipo. Pues muchísimas gracias Raquel, la verdad que da gusto todo lo que se está realizando en producción y gestión, todas las actividades en las que se está participando. Y nada, de aquí invitamos a nuestro oyente a que en el próximo episodio que vamos a hablar de producción y gestión nos escuchen detenidamente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues para terminar tenemos aquí a Charo, bienvenida. Hola, Elena, ¿qué tal? Pues mira, queremos que nos hable sobre el departamento de cuerda pulsada y bueno, más en especial de la especialidad de flamenco que sabemos que este año hemos incorporado cante y bueno, también estamos viendo que cada vez estáis más fusionados con los sinfónicos, ¿no? Bueno, pues sí, el departamento de flamenco pues se compone de guitarra flamenca, también está guitarra clásica, este año pues se ha incorporado el cante flamenco, una especialidad nueva que comienza este año. Este es el cuarto año de guitarra flamenca y este año es la primera promoción que sale. Y bueno, ha habido un concierto muy importante la semana pasada con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. Eso está de donde iba yo, Que habéis fusionado totalmente y eso está genial, ¿no? Porque a veces, ¿no? Como que los flamencos a lo mejor parecen que están aparte y en este caso os estáis fusionando muchísimo. Sí, la verdad que ha sido un concierto muy bien hecho, muy importante en el que ha participado la Orquesta Sinfónica del Conservatorio y el Departamento de Flamenco. Además, con baile también. Exactamente. Con nuestro compañero Raúl. Sí, con nuestro compañero Raúl al baile, nuestra cantadora Mónica y los profesores de guitarra flamenca Israe y Jonathan. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, ha sido un espectáculo muy bien hecho y en la que todo el mundo ha estado muy contento, ¿no? y pues se ha visto cómo el flamenco y la música clásica puede fusionar y puede hacer cosas juntas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Charo. Esperamos verte por aquí otro día. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el profesorado que ha participado para conocer un poco más sobre sus departamentos y especialidades. Ahora también le hemos preguntado a algunos alumnos y alumnas una serie de cuestiones, así que vamos a escuchar lo que dicen. Bueno, pues empezamos. ¿Cuál es tu nombre y especialidad? Raúl Delgado Pereira y soy del aula de trompeta del CSM High. Vale, y Raúl, ¿tú por qué decidiste estudiar nuestro centro? Pues porque me hablaron muy bien del aula de trompeta y la verdad que así es, al final. Qué bien, la verdad que sí que vemos aquí a tantos trompetas que es una alegría. Sí, sí, sí. Yo soy Antonio Fernández y estoy haciendo la especialidad de interpretación en flato travesera. Estoy en segundo ahora mismo. Bueno, bienvenido Antonio. Gracias. Es un honor para nosotros que además estés por aquí. No, y para mí que me invitéis. Bueno, pues cuéntanos. Pues mira, primero fue por cercanía porque yo soy de Granada y luego por los profesores. Está aquí Franchi de flauta y a mí me preparó las pruebas al grado profesional. Entonces, al saber que estaba aquí fue como... pues voy con él de cabeza. Qué bien, además tenéis un aula bastante potente de flauta. Sí, flauta tenemos un arsenal entero. La verdad que con Franchi y este año que se ha incorporado Mirta... Sí, con Mirta ha sido un fichaje buenísimo. Los fichajes buenos. Increíble, increíble. Qué bien. Yo soy Francisco Sánchez de tercero de enseñanza superior de violín. Primeramente porque se encontraba aquí el profesor del que fue mi profesor de profesional allí y por esa parte me atraía bastante. y por otra parte la cercanía con mi pueblo. Muy bien, además Luis Váez, ¿no? Tu profesor de violín que justamente la hemos tenido también aquí. Soy María Ferrer Fernández y toco la flauta. Vale, y cuéntanos. Pues en principio no era mi primera opción pero cuando entré aquí la verdad es que me gustó y he decidido que me quiero quedar aquí los cuatro años. Estás contenta, ¿no? Sí. Muy bien. Mi nombre es Pedro Martínez Oliva mi especialidad es la de producción en gestión musical y de arte escénica. Pues la respuesta es fácil y es porque en Andalucía es el único conservatorio superior que oferta el grado de producción y gestión musical y de arte escénica entonces estaba interesado en cursar ese grado y me decidí a hacerlo por ello. Y bueno, la siguiente pregunta es que ¿qué destacarías tú del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén? Pues bueno, sobre todo la buena relación entre alumnos y profesores además que la especialidad de flauta saso pues también está últimamente muy fuerte. Qué bien. Mira, primero la cantidad de actividades no solo dentro del centro porque hay un montón como la noche en blanco que a través del ayuntamiento pues nos sacan y tocamos en otro escenario y luego el profesorado creo que hay un profesorado muy joven que eso es bueno porque al final los grandes mitos de los superiores pues se van a acabar jubilando y es importante que haya buenos profesores que vienen a sustituirlos y creo que aquí es el caso que no tienen tanto renombre pues porque llevan poco tiempo pero me parecen profesores muy potentes que van a ser el futuro de la enseñanza. De puntas maneras, ¿verdad? Muy buenas, muy buenas. Pues la versatilidad que tiene a la hora de hacer actividades tanto de música de cámaras como de orquestales como hemos tenido recientemente el encuentro orquestal y a la hora también de hacer cosas entre los alumnos. Sí, la verdad que eso es muy importante. Algo que me gusta mucho es la variedad de especialidades que hay que te da pie a aprender sobre otras especialidades que no son las tuyas y no sé, eso destacaría yo creo. Claro, por ejemplo producción y gestión, ¿no? Sí. Además de toda Andalucía solo está en Jaén. Claro, también flamenco. Flamenco, exacto. Entonces, yo creo que eso te da las puertas para conocer otras cosas que no son de tu especialidad. Exacto. Pues destacaría la actividad no solo formativa que tiene porque realiza muchos festivales y muchas masterclass como está también el ciclo de conferencias que también realiza para producción y gestión sino también que realiza actividades culturales que complementan a la ciudad de Jaén desde un punto de vista cultural ya no solo formativo sino que se integra dentro de las actividades culturales que hay en la ciudad de Jaén como una entidad más que aporta su música y sus alumnos a esa programación cultural que existe en la ciudad de Jaén. La verdad que eso es súper importante y más en una ciudad como es Jaén. Es muy importante también que crea mucha sinergia tiene una colaboración con el ayuntamiento tiene colaboración con la económica con la universidad y eso es bueno. Y bueno ya la última cuestión sería que ¿cómo describiría el ambiente de nuestro centro? Pues en general bastante bueno la verdad que se respira muy buen ambiente entre vamos lo que he dicho antes entre profesores y alumnos la verdad que se respira muy buen ambiente. Te alegra ¿no? de haber venido a nuestro centro. Sí, sí, sí sin duda. Además yo te he tenido como alumno y lo sé. Bueno pues muchísimas gracias Raúl por acompañarnos. A ustedes. De hecho muy bien al tener esa conexión entre alumnos y profes muchos profes hace dos o tres años estaban donde estábamos nosotros. Entonces me parece un ambiente ideal. Bueno pues nos logramos muchísimo y de nuevo te doy la gracia te damos la gracia el equipo entero por visitarnos ya sabes que te esperamos en otro episodio. Yo encantado. Gracias. Muy de viento porque hay mucha presencia de viento pero sí es verdad que la cuerda aunque seamos pocos impactamos bastante bien y al final se pueden hacer cosas bastante interesantes. La verdad que sí que te han dado muchos vientos pero bueno poco a poco se van sumando muchas más especialidades y vamos consiguiendo que sea todo muy equitativo pero bueno muy bien ¿no? Sí. Bueno pues muchísimas gracias gracias por acompañarnos. Para mí es de lo mejor del centro. Yo una de las razones por las que voy a seguir aquí es el ambiente que hay la gente hay muy buen rollo con todo el mundo todos los alumnos no he visto mucha competitividad y es algo que yo diría que de lo mejor del centro es el ambiente. Bueno pues nos alegramos mucho y muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Yo creo que el ambiente es bueno creo que el ambiente que hay tenemos la suerte de no ser una masa de alumnos desorbitada que no somos 500 ni 600 alumnos y es verdad que podríamos a lo mejor decir que es como una escuela grande de música en la que todo el mundo se conoce al final Muy familiar Exacto exacto todo el mundo se conoce todo el mundo crea crea ciudad digamos porque somos muchos los que venimos de fuera también fuera de la comunidad autónoma andaluza y bueno creo que el ambiente es bueno que la gente se lleva bien que además también los alumnos pues nos respetamos digamos una forma entre nosotros entre los diferentes grados y hay sinergia entre especialidades a lo mejor que puedan estar más denotadas digamos de la masa social como puede ser piano o puede ser flamenco que si se integran dentro de lo que es pues a lo mejor departamentos más sinfónicos que coinciden más en bandas y son una ocupación más grande Bueno entonces te alegra de estar en nuestro centro Sí, sí, hombre por supuesto claro y apoyando siempre todo lo que sea bueno para el centro claro Jaén es una ciudad decíamos que sorprende ¿verdad? Exacto al principio yo me acuerdo cuando hicimos lo de la jornada de puertas abiertas yo estoy en tercero ahora pero cuando entré hace tres años y claro el director nos invitaba a que conociésemos Jaén que a lo mejor es verdad que culturalmente históricamente ha sido una ciudad que estaba más desconocida o menos apoyada por las administraciones de la Junta Andalucía o etcétera pero al final es una ciudad que sorprende porque si es verdad que hay una masa estudiantil que a lo mejor no tenemos ese conocimiento que hay también actividad cultural como hemos dicho Exacto comentaban muchos alumnos eso ¿no? que a lo mejor cuando piensan en venir aquí tienen una idea pero que luego las expectativas crecen porque se dan cuenta de que Jaén es un sitio muy bueno para vivir para estudiar y bueno para todo ¿no? por supuesto para estar aquí Hombre para el conservatorio también porque además un conservatorio con proyección ¿no? Claro exacto tenemos lo del nuevo centro pero no solo eso sino la implantación de las especialidades y un conservatorio que tiene digamos un margen de crecimiento tanto a nivel de alumnos como a nivel educativo con la implantación de otras especialidades Exacto así que bueno esperamos que continuemos por esta línea y vayamos sumando cada vez más Exacto claro que sí Pues muchísimas gracias Pedro Gracias a vosotros lo que necesitéis Chicos ya que os tengo en la mesa me gustaría que contestéis vosotros también a estas preguntas ¿Por qué decidiste que estudiar en nuestro centro? Pues mira Elena yo Jaén no la tenía de primera opción pero la verdad que tras recomendaciones y eso decidí echar matrícula aquí y pues es verdad el dicho ese que se dice que a Jaén se entra llorando pero se sale llorando porque hay un ambiente muy bueno y la verdad que es una ciudad muy bonita Muy bien ¿Y tú Alberto? Yo pues porque es el único conservatorio que imparte la especialidad de producción y gestión aquí en Andalucía Cierto que tú eres alumno de producción y gestión Bueno ¿Y qué destacarías tú Alberto del Conservatorio Superior de Música de Jaén? Pues sobre todo a nivel de interpretación el nivel en el que salen interpretando los alumnos porque aquí hay un nivel muy alto tanto de alumnado como de profesorado Muy bien ¿Y tú Alex? Pues lo mismo destacaría eso el nivel sobre todo de profesorado y el buen ambiente que hay tanto al impartir clase como fuera Justamente eso es lo que iba a preguntar ¿Cómo describiría ahí el ambiente? Cuéntame tú Alberto Por lo que ha dicho hay súper buen ambiente tanto de alumnos a profesor como con los alumnos Buen ambiente en el centro ¿No? Sí Encontráis a gusto Sí Y todo bien Perfecto Pues muchísimas gracias Y ahora cambiamos de sección El rincón de la curiosidad ¿Sabías que la Catedral de Jaén se distingue por ser la única en España con balcones en todo el perímetro de la fachada? Nada menos que 62 balcones 27 exteriores y 35 interiores junto con más de 100 ventanas Este diseño único tenía un propósito especial permitir que todos los feligreses vislumbraran el santo rostro desde cualquier punto Una maravilla arquitectónica que se convierte en uno de los imprescindibles de Jaén Pues ya llegando al final quisiera agradecer a todo el profesorado y alumnado que ha participado en el episodio Y por supuesto muchas gracias Alberto y Alex por vuestra colaboración ¿Qué conclusión nos podéis ofrecer con respecto a todo lo mencionado en este tema? Pues mira Elena además de descubrir un poco más la provincia de Jaén así como nuestro conservatorio creo que esto nos sirve para poner en valor la oportunidad académica que nos ofrece este centro así como un crecimiento personal y profesional que hacen que el conservatorio superior de música de Jaén sea un gran lugar para todos los que quieran aumentar su pasión por la música y desarrollar al máximo su potencial artístico Y hasta aquí el programa de hoy muchas gracias por escucharnos esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo te esperamos en el próximo episodio y recuerda que puedes encontrarnos en nuestra web www.cirseminhaen.es en el canal de Youtube en las redes sociales del centro y en la plataforma Spreaker Si te ha gustado este episodio no dudes en suscribirte y dejarnos una reseña ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!